¡Hey! ¿Qué rollo, plebes? Bueno, como ya vieron en mis historias, hoy tengo una cita. Todos me están preguntando ya que si quién es, con quién voy. Bueno, ya voy a recogerla, ya estoy listo, así que acompáñenme que ya vamos a pasar por ella. ¡Vámonos! ¡Hola, mi güera! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ya! ¡Vámonos, plebes! ¡Listo! Le dije a mi mamá que se ponga guapo porque tenemos una cita ahora, vamos a ir a comer. ¿Dónde quieres ir a comer? ¡Vamos! ¡Vete a este niño! ¡Vamos para adentro! ¡Vámonos! ¡Vete, mi amor! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Qué rico! Una pasta, Cristian. ¿A dónde vas a llevar? ¿Pasta con pizza o pasta con lasaña? Ándale, algo así. ¿Italiana? Pues... ¡Dónde sea! ¡Ya tengo hambre! ¡Vámonos pues! ¡Esto es Cristian! ¿Qué? ¡Está bien padre el carro! ¿Qué te parece? ¡Está bien bonito! ¡Está bien chilo, mijo! ¡Bien bonito! Me lo prestaron mis amigos de Lexus para ir a darme la vuelta, para ir a dar el Rolli para invitarte a tu cita. ¡Ándale! ¡Con razón me invitaste a comer, Cristian! ¡Ven así! ¡No, hombre! ¡Está bien bonito el carro, plebes! Este es un Lexus IS 350 Sport. Si quieren lujo y si quieren algo deportivo que corra machín, este carro es el perfecto, malameta, eh. ¿Que te lo compro o qué? No te animas a comprármelo. ¿Si te gusta? ¡Sí! No sé manejar, pero en este aprendo. ¿En este se aprende? Sí, en este sí. Este sí me gusta. Bueno, pues. Hay que comprárselo. ¿Qué opinan? ¿Se lo compramos a mi amado o no? ¿Qué dice? ¿Qué dice la gente? Sí, maurita, enséñame. Me voy a manejar. Y luego con los lentes me miro, me miro más. Para esto de rápido y furioso, mira, plebes, con los lentes ya. ¡Ey! ¡Pon mucho! ¡Eh! ¡Me va a lavar el carro mi compita, mira! Mijo, si me lo vas a comprar. ¡Ey! ¿Me lo vas a comprar en serio? No me cree, plebes, mi mamá, que sí se lo va a comprar, la neta. No, esto está bien padre, está bien malito. Piensa que estoy jugando. Ey, mijo, ¿y por qué no me habías dicho de... no me he dado cuenta del macoco? Ábrelo, búralo. De aquí se abre. Pero de ahí ya no sé abrirlo. Aquí. Para que se salga y salude a la gente, sí que se sienta... Sí, ahorita voy a tirar besos ahí. Para que se sienta como la reina del pueblo, mamá. La reina del pueblo. Es quemacoco. Mira, mamá, y luego trae como computadora, mira. A ver, a ver. Mira, mamá. Cristian. Menú. Ahí está. Más padre todavía esto. La tecnología que trae, plebes. Yo mataría para entenderle porque... No, ya que sea tuyo le vas a entender como si nada. Al teléfono apenas. Aquí trae el... Este para hacer el... Para hacer el cambio de... Deportivo a Sport. Para que... Para que puedas ponerle los... Parashift es esto. Si, con esto ya le metes los cambios. Uh-huh. Eh... Pues el tablero está ahí en Machining. El tablero... Digital y todo el rollo. Te digo que en este si me voy a aprender a manejar yo. No, en este si aprendes a manejar o qué? Sí, sí me animo. Aquí mismo, mira, le doy una bombera aquí. Jajaja. Sí, claro que... Trae para... Para el... El Apple... Apple Play. Aquí conectas el USB para cargar todo el rollo. Los vasos. Esto... Esto fue lo que más me gustó a mí, plebes. Lo de la... Lo de la computadora, Irene. Como si fuera computadora. Pues pone música de una vez. Ahorita vamos a poner unas canciones ahí. Uh-huh. Perronas. Aquí trae para todo en la... Para moverle aquí desde tu volante. Al modo, al volumen, a todo. No sé. Oye, luego otra cosa que me gustó, mamá. Es que trae aire acondicionado aquí, mira. Atrás. Ajá. Eso también me gusta. Que abarca todo, pues. Si viene la gente atrás y todo. Y luego el que más poco salimos de la cama. Miramos el cielo. Uh-huh. Jajaja. Jajaja. Se ve más bonito. ¿Qué, mamá? ¿Cómo me miro, pues, manejándolo? Ay, te ve bien guapo, mi hijo. ¿Bien guapo? Sí. Jajaja. Ahora sí, vámonos, pues. Dale, pues. Apúrate que ya... Ya me quiero subir al carro otra vez. Te lo voy a regalar. Te lo voy a regalar. Te lo voy a regalar. Pa' mañana, mamá. O mejor pa' navidad. Ah, mi cumpleaños, mi cumpleaños. Pa' el otro día de las madres. Ah. Jajaja. Si me gustas más y más. No, no, no. Que le desmadre me voy a dejar. Porque te... No.